Os veo muy parados, ¿eh? Así no son las cosas. Jesús, vean, vamos. ¿A quién estoy imitando? A Noé. No, a mí iba así, ¿eh? Vamos, chicos. Es verdad. Así no son las cosas, ¿eh? Por ahí no paso. Por ahí no voy a pasar. Manu, anda así. ¿Qué dices? ¿Sí? Un poco así. Iván es más así. Iván es más como dando zartito, ¿no? Y Iván es más como... Es verdad. Y de repente te hace... Sí, es verdad. Me has visto imitarte. ¿A mí? A ver. No, no, pero yo por ahí no, ¿eh? Así que todos a la sala. Ya, venga. Vamos. Tú, caminas. Venga. No, 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 ¿eh? Por ahí no voy a pasar, ¿eh? Ni una más. A ver, ¿dónde está Jesús? Jesús diferente. ¿Qué de la comedia? ¿Qué? beide. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.